Y significa que tendremos que atravesar... ¡Kodak City! Mi ciudad es genial Quiero explorar Hay muchas cosas por hacer Mi ciudad es genial El tiempo no alcanza Si la quieres conocer La aventura está a tu izquierda Dándola vuelta a dos calles o tres Algo fenomenal Mi ciudad es genial La 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 Mi ciudad es genial La 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 Mi ciudad es genial Mi ciudad es genial